Bienvenidos a Oriente en Medio. 30 palestinos, de ellos 5 menores de edad, han muerto en los 27 días que llevamos de 2023 por disparos israelíes. Las últimas 9 víctimas se han producido en la operación del ejército contra Jihad Islámica en el campo de refugiados de Jenin. Jihad ha respondido con el lanzamiento de cohetes desde Gaza. Israel ha bombardeado la franja a primera hora de la mañana. Benjamin Netanyahu dice que no quiere una escalada de violencia, pero los hechos, los números, indican lo contrario. Y desde el lado palestino, la autoridad nacional deja en suspenso la coordinación de seguridad con Israel. Esto ya lo ha hecho en el pasado, pero siempre por corto espacio de tiempo. En este contexto llega la visita del secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, que será una nueva demostración del firme apoyo de Washington al Estado judío. La quema de un Corán a las puertas de la Embajada de Turquía en Estocolmo mantiene la incógnita sobre el futuro de la OTAN. Ankara suspende las reuniones para el ingreso de Suecia en la alianza. Y hay que recordar que se necesita el apoyo unánime de todos los miembros para que alguien pueda ingresar. Al malestar generado por la quema del Corán, hay que sumar que los suecos no extraditan a 130 personas vinculadas con el PKK. En clave interna turca, la ilegalización del Partido Democrático de los Pueblos está cada día más próxima, ya que el Tribunal Constitucional rechaza la solicitud de la formación kurda de retrasar el fallo a una fecha posterior a las elecciones. Es la tercera fuerza política del país. En Líbano, más de dos años después de la explosión en el puerto de Beirut, que dejó más de 200 muertos, sigue sin haber culpables y no se vislumbran cambios en el caso, ya que las autoridades libanesas siguen poniendo obstáculos a la justicia. Y si estás por Egipto, habrás notado la grave crisis económica. La libra se ha hundido y productos básicos como el arroz han duplicado su precio. Os espero el próximo viernes. Hasta entonces, nos vemos en las redes, salud y periodismo internacional.